Dice la Fiscalía que ha desmontado el bulo sobre las denuncias falsas por violencia de género. Dice que no hubo ninguna en el 2020. Según este artículo y según la Fiscalía, en el año 2020 se interpusieron un total de 150.000 denuncias por violencia de género y no se ha demostrado que ninguna de ellas fuera falsa. Así se despende de los datos aportados por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, presentada por la máxima representante del Ministerio Público, Dolores Delgado, en el acto de apertura del año celebrado el pasado lunes. Esto es lo que dice esta noticia. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que haya 150.000 denuncias falsas y solo 25.000 condenados? Usted acaba de decir, Jesús Ángel, es decir, si más del 80% de esas denuncias que usted acaba de decir han sido archivadas o sobreseídas, evidentemente alguna creo que ya habrá que sea falsa. Pero ¿qué problema hay? Que es que, y le digo porque algún juez lo ha dicho fuera del estrado cuando he coincidido en alguna charla en colegios mayores o universidades, resulta que es que para que sea denuncia falsa, Jesús Ángel, y es verdad, tienen que deducir testimonio los jueces en ese mismo acto por el 456, 57, 58 del Código Penal. Y no lo hacen porque ellos dicen que no lo hacen porque si lo hacen su puesto de trabajo duraría un cuarto de hora. Palabras textuales que me dijeron dos jueces de violencia de género hace escasas fechas en una charla, ya digo que coincidimos en una universidad. Por tanto, si usted acaba de decir, si de 150.000 hay 25.000 más o menos condenas y otras 125.000 están archivadas o sobreseídas en los cuales no se ha demostrado que haya violencia, no se ha demostrado que haya agresión y no se ha condenado al supuesto agresor, que alguien me diga cómo quiera decirlo, Jesús Ángel. Yo les digo denuncias no verdaderas, porque sí que según sus palabras, y así se lo digo para que los espectadores lo sepan, no implica ser una denuncia falsa porque denuncia falsa tiene que ser imputada por un juez. Y como ninguno de estos jueces en estos archivos o sobreseídos deduce testimonio de esas denunciantes, no hay denuncias falsas. Por eso yo digo, Jesús Ángel, que si de 150.000 hay 125.000 archivadas o sobreseídas, son 125.000 denuncias no verdaderas, pero que no son falsas, como dice la Fiscalía, con el retorcimiento del mensaje, porque evidentemente ningún juez ha imputado a esas denunciantes una falsa denuncia o un falso testimonio. Así de simple esto lo tengo que contar, Jesús Ángel.